Música 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 Nosotros ya vamos directamente hacia el segundo mapa, segundo encuentro entre los chicos de Kiltrox Gaming y Meme Masters Así es A mi no me han informado nada por interno de cual es, ooooy Me gusta Que interesante mapa, me gusta mucho Torre limpia Mapa de control Así es, un mapa completamente de control por parte de la elección de los equipos de Meme Masters y obviamente de Kiltrox Gaming y que me gusta, me gusta mucho lo que es el mercado en esta ocasión Esta es la parte de mercado, tenemos la torre y tenemos el tercer punto en disputa que se me olvida en estos momentos, lo siento Lo siento, pero entonces Bueno, aún así estamos viendo la panorámica estamos viendo el recorrido desde ambos Perdón, es la antena Entonces ya estamos listos, por un lado vemos ahí a Meme Masters que esta vez estarán de color rojo los chicos de Kiltrox Gaming en el sector azul, la selección de Kiltrox Gaming tenemos a Reaper a Lucio, a Genji tenemos a Winston, Diva junto a Unan Y por parte de Kiltrox tenemos a Reaper, Lucio, Genji Oh wow, Meme Masters perdón, Junkrat a Mercy, Reaper, Lucio, Winston y Diva Ha sido interesante el ataque de parte de los chicos de Meme Masters ojalá ahora tengan más opciones para poder atacar por otro lado vemos a Winston tomando también su curación para poder replegarse y atacar pero solo mis chicos de Kiltrox Gaming que logran tomar el control del punto para luego también cuando se desbloquee empezar a hacer algún tipo de problemas a tomar su porcentaje Recordemos que Reaper está siendo un personaje más utilizado ahora desde que se le bufió el tema del Hell Pack que obtiene después de cada asesinato ahora ha de haber mucho cuidado cuidado con la Diva está tratando de escapar las persecuciones por parte de Winston y va a ser llevada a cabo en su totalidad no hay nada que decir un entrada o un flanqueo por parte de los muchachos de Meme Masters aún no se ve posible y hay un 10% para la gente de Kiltrox Gaming bastante bueno en lo que ha hecho Kiltrox Gaming también bastante bueno en lo que ha hecho Sakharvan ya tiene disponible su liberación de almas para cuando veamos un ataque más agresivo de parte de Meme Masters poder defender de muy buena forma ahora el intento es por los blancos el intento es por los contados Oh mira, 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 mira preparándose para botar algún integrante en estos momentos Lucio veamos si es que lo... ¡Ay no lo puedo creer! ¿Cuánto voto? Fue a Genji, fue a Genji Fue directamente a Genji empieza ahora la defensa bastante sólida de parte del chico de Kiltrox Gaming hay liberación almas disponible por otro lado también de un costado los miembros de Meme Masters van al ataque van a eliminar defendiendo de muy buena forma a Winston que se va a posicionar por otro lado también Dina va al ataque por otro lado también va a salir Winston contra Winston Grigold se lleva a la cabeza ahora del jungle de enemigo en la entrada el intento de defensa de cada uno de los miembros del equipo de Kiltrox Gaming es bastante bueno liberación almas de Sakharvan para llevarse una muerte por otro lado se va a botar a los dos soportes del equipo de Kiltrox Gaming y esto podría ser ahora para Meme Masters así es Kiltrox Gaming que está haciendo un trabajo increíble de defensa y Meme Masters que no se queda atrás trató de tomar el primer punto sigue en disputa la muy buena persecución por parte de Winston en contra de este primer muy buena asolación por parte de Adam que logra permitirle la vida en estos instantes y wow barrera de sonido autodestrucción utilizada veamos cuántos caen y no va a caer absolutamente ninguno pero así la respuesta de los chicos de Kiltrox Gaming Blanco y también junto a Dark World se iban dos asesinatos y el marcador de control aún sigue avanzando el duelo de divas el duelo frente a frente quien va a terminar primero quien es la hada que va a dormir a la diva contraria se ha ganado así a un asesinato más a su contraparte a su igual al reaper del equipo contrario y 95% 96% y contando y los chicos de Meme Masters no tienen absolutamente nada que hacer Sakharzuki wow Meme Masters que no puede entrar de ninguna manera no alcanza a llegar la diva y es tirado hacia afuera este Lucio 1-0 así es primer punto para Kiltrox Gaming logra hacerlo bastante bien en la defensa de hecho gracias a la diva gracias al Wicho fue bastante soria la ayuda del Lucio para poder flanquear para poder intentar botarlos también fue bastante soria y los chicos de Kiltrox Gaming van muy férreos en este duelo por otro lado Meme Masters estuvo a punto que se han de capturar muy buen trabajo hay Lucio votando en los soportes enemigos pero no logran completar absolutamente nada así es la verdad bueno fue muy buena cosa por parte del Lucio de poder eliminar a los soportes enemigos pero lamentablemente ya con la estadía de la diva y obviamente del Winston es más que suficiente la cantidad de vida que poseen entre los dos para poder aguantar al centro y obviamente poder ganar la partida o poder por lo menos aguantar hasta que sus asesinos hagan su trabajo así es vamos viajando directamente al segundo punto en disputa y ambos equipos también van a esperar a que se mira una Famercy que interesante con mediación de Fara y Mercy la verdad es que muy móvil genera mucho daño mucho mucho daño el problema es que pierdes un soporte inmediatamente que es Mercy que va a estar siempre pendiente de esta Fara y no la va a soltar nunca pero ahora tenemos que ver también de cómo va a sacar a utilizar a esta Fara si va a tomar el control de los puntos para poder botar a los contricantes me gusta que Kiltro Gaming está utilizando en este mapa un Senyatta la verdad es que funciona muy muy bien y se está dando a ver ahora hace bastante bien lo que hace Kiltro Gaming logra llevarse un asesinato por otro lado también el Junkcraft lo miembro de M&M Masters logra bajar a Greygot a la tracer de los chicos de Kiltro Gaming también logra hacer bastante bien River que cae rápidamente en manos de Senyatta la persecución ahora es en contra de esta diva que logra bajarla ya de su arma ahora no creo que haya sido necesario ya terminarla eliminarla y wow logra M&M Masters casi de forma ninja poder capturar el punto 25% contra los 5 contando de parte de los chicos de M&M Masters el ataque ahora de parte de Kiltro Gaming que no habían sido muertes van a ir al baile con todo lo que tienen y le van a terminar quitando el punto o sea tú no ha absolutamente nada 3, 14, casi 15% de parte de los chicos de M&M Masters pero que los miembros de Kiltro Gaming que intentó bajar a la línea van a terminar cayendo y esto ahora es para Kiltros la diferencia de tener un Senyatta en tu equipo que pueda conectar este Orbe de la Discordia y tener obviamente todo el hit point que te da una fara es demasiada la cantidad de daños que puedes lograr como equipo en definitiva en contra de cualquiera de los integrantes que esté con este Orbe de la Discordia y ya la persecución iba directamente en contra de esta Mercy no lo puedo creer no la quieren dejar hacer absolutamente nada y la Premier League utilizada por parte de Winston ¡Oh! ¡Casi se nos cae! Casi se nos cae y casi queda ahí bueno ahí en pantalla los miembros ahora de M&M Masters tienen que oír va a terminar cayendo ahora el lúcido de los chicos de M&M Masters por lo que también Winston tiene disponibles sus habilidades por lo que también D.Va va con su autodestrucción va a empezar a hacer algo con la espada del dragón que se lleva 2 muertes 3 muertes termina cayendo gracias a la autodestrucción de la D.Va la Mercy está disponible también para poder revivir a sus compañeros para poder levantarlos pero son los chicos de Kiltro Gaming que siguen manteniendo el punto siguen manteniendo el control y logran echar en sus dominios a los miembros de M&M Masters así es hoy muy en stock critical viene la sanación por parte de este Zenyatta y obviamente los orbes de la discordia ya conectados en contra de esta D.Va para poder hacerla caer lo más rápido posible también está habilitado lo que es la trascendencia y wow mucho mucho daño en contra de los amigos de M&M Masters que hacen mucho mucho daño pero todavía no pueden ingresar no han encontrado la composición suficiente y wow se quedan con el segundo punto por parte de Kiltro Gaming Kiltro Gaming bastante sólido de hecho Kazuki ya el primer punto también muy sólido muy limpio la diferencia fue la diferencia el Zenyatta la verdad es que baja muy rápido un tanque el solo o sea llega conecta lo que es el or de la discordia conecta dos hits de Headshot que con Zenyatta no es fácil pero regularmente se logran dar estos hits por alguna razón extraña y que la verdad es que logra bajar ya dos cuartos dos cuartos prácticamente o la mitad de la vida como lo quieran llamar ustedes de un personaje tanque esto puede decidir todo este punto wow puede ser el paso a la final de Kiltro Gaming sí y con esto Kiltro Gaming está asegurado para el día de mañana que es el domingo de finales de Game Show Arena 2017 cuando ustedes aquí en el público también para todo el mundo que está viendo la competencia acá en FestiGame Coca-Cola 0 2017 nos vamos hacia el tercer punto puede ser el final en caso de que la batalla ya va a comenzar así es vamos directamente Winston ya está en la pantalla pelea entre Winston contra Winston no lo puedo creer cuidado con la ayuda de este Lucio en la persecución rauda y veloz en contra de este Lucio la sanación por parte de Mercy que ya inhabilita todo el trabajo que estaba haciendo Kiltro Gaming Kiltro Gaming que ya está con todo al intento de poder capturar inmediatamente su punto y empezar a acumular su porcentaje ha terminado bajando la diva pero también logra Grigot hacer de las suyas Dark World también logra asesinar a la diva contraria por más que intenta el Junkrat de los miembros de Meme Master hacer algo no puede hacer mucho porque Grigot va a responder a Kenyon se va a llevar a la mercy a la contraria pero también logra responder de cierta forma el Reaper se lleva a Usu pero los miembros de Kiltro Gaming siguen acumulando su porcentaje siguen avanzando Grigot está a punto de detener su habilidad definitiva de detener su espada de dragón se va a llevar a la cabeza ahora a ver Lucio y controlando el punto bastante sólido los miembros de Kiltro's que buen trabajo por parte de Genji no hay nada que hacer todavía tiene habilitada lo que es su espada de dragón está habilitado el quebrantazuelos y debería estar llegando también la liberación de almas así es el quebrantazuelos disponible va a empezar a flanquear y son los chicos de Meme Masters que van a tomar el punto van a empezar a circular y la oportunidad de poder dejar estos dos a uno ahora tiene que tener su defensa bastante solida bastante férrea para que Kiltro Gaming con el juego que nos había mostrado cuidado con el Reaper en la parte superior el Reaper está preparadísimo preparadísimo para poder entrar mira 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 está escondido hace una cantidad de tiempo pero enorme ya están todos para obviamente tirarle el nano boost hay todo nano boost y liberación de almas aquí se viene preparados muchachos la liberación de almas soja de dragón ya todos utilizados cada vez en este momento Mercy Juncrat Lucio Ripper Winston Wombo Cambo utilizado por parte de Kiltro's Gaming y quedándose con el punto quedándose con el punto excelente el trabajo en conjunto de Kiltro's Gaming que se preparaban esperaban caían también sacaban caían todos los memes de Kiltro's para que? para poder reclamar lo que es suyo para poder reclamar al punto y decir yo quiero ir a la final de dentro arena por más que intenten los chicos de meme master no puede hacer absolutamente nada van en el ataque y el contador sigue aumentando hoy liberación de almas utilizada por parte de meme masters pero lamentablemente no cae bueno cae solamente Kenji resucita de Juncrat empujan en estos momentos a nuestro amigo Reinhard y viene Winston haciendo toda la cantidad de daño posible muy buena bomba por parte de esa gana para evitar la salvación de este Winston y van en la persecución de este River que buen quebrantazuelos gol en el momento exacto de que veíamos el quebrantazuelos la respuesta es del Junkrat para decir yo quiero seguir jugando yo quiero tener un punto más por este enviar el Sakervan hace de la suya se lleva una muerte va por la segunda va a bajar ahora a la viva del meque liberación de almas seguido a Wancho se lleva a 4 Kakuke no va a bustear y va con todo no va a parar quiere seguir asesinando quiere seguir matando quiere ganar hasta un golpe más ha sido su paso hacia la final así es Kiltros Gaming directamente a la final de mañana domingo muchachos y ahora nos vamos con la jugada de la partida por parte de los así es por parte del Lucio y nada más que decir felicitaciones para Kiltros Gaming por su paso a la final a la final a la final